Hola amigos, ¿qué tal? ¿bien? Bueno, pues hoy 8, 8 de agosto y aquí me tenéis con un calor que hace aquí que te muere, menos mal que en casa se está bien. Bien, amigos, hoy el vídeo... voy a intentar que solamente sea de un elemento que llevo. Normalmente lo llevo siempre, vosotros no lo veis porque es la bolsa donde llevo las cámaras, llevo la mochila. Y luego llevo este bolso de bandolera, que es donde llevo normalmente la cámara, las pilas, documentación, un bolsito de... muy mono. Bueno, y entonces el otro día nos lo pidió un compañero, enseña el bolsito ese, a ver qué tal, igual, y os lo voy a enseñar, más o menos, ¿vale? Bueno, pues en principio, llevo mirando, no sé qué marca es, no sé qué marca es, es un bolso de estos de hombrera, de llevar al lado, para llevar BDC, tal, está bastante bien. Ahora cambio la postura de la cámara y lo veis, ¿vale? Es un bolsito normal y corriente. Bien, vamos a ver. A ver si se ve bien así. Sí, yo creo que se ve bien. Bien, pues es un bolso, como veis, de bandolera, de un tejido bastante potente, está bastante bien. Es un tejido... Lo que más me gustó es, lo que más me gustó es, que la parte de dentro es, ¿veis? Es, lleva una tela, un forro, y va acolchado, y además lleva un forro, porque los demás los plastificaban, plastificaban la parte exterior, y con el movimiento y tal, se iba soltando, soltando, y al final soltaba todo el plastificado, se iba cayendo. Y este no, ¿eh? Bueno, pues lo voy a enseñar. Lleva, como veis, un bolsillo aquí, para llevar, yo aquí llevo un librito para apuntar cositas y tal, con una, con una, esta de velcro. Y luego lleva otro bolsito abajo, que es donde suelo llevar una New Soldier siempre, que se puede quitar y poner. Y ahora también, veis, se puede quitar y dejarlo hasta abajo, o poner, y así, yo lo llevo puesto y así llevo dos bolsillos independientes, ¿vale? Pero se pueden juntar. Luego, esta es el frontal. Luego, delante, todo con doble cremallera, lleva un, 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 de estos para, para, para llevar, pues, llevo papeles, llevo... un, 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 un ordenador de estos, para llevar las cositas, lo polígrafo, llevar las cosas bien ordenadas. Ahí normalmente llevo la cartera, el móvil, a veces. Luego, en la parte, en la parte de arriba, bueno, voy a cerrar la, la principal, pero, a ver. En la parte de arriba lleva, como muchos, muchos de estos de, ¿cómo se llama? De, de Mac Expedition, este tipo de, de, de bucle para llevar ahí algo, con también velcro. Y lleva, aquí, pues, para, un, un, un bolsillo superior, pues, para llevar herramientas, unas gafas, ¿yo qué llevo? Yo llevo, yo llevo aquí, pues, un, 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 un cacharro para poner la, 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 la cámara, la GoPro, un, 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 una luz, llevo maderas, un, un lápiz, un, 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 cositas ahí, ¿eh? Luego, el, el, el bolsillo principal, el bolsillo principal, el bolsillo principal es este de aquí. Lleva una, una, aquí en, 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 en la parte, digamos, de abajo del, de donde las herramientas, lleva un, un bolsillo con red. Llevo otro bolígrafo. Y luego dentro lleva un par de bolsillos. Llevo aquí papel de plata, otro bolsillo aquí. Y luego aquí llevo la, la cámara. La otra cámara, la cámara deportiva, ¿eh? Aquí la tenéis, no sé si se ve bien. ¡Ay! Con otro, otro, eh, soporte para el trípode. Suelo llevar la, la, la cámara con la que estoy grabando. Llevo, llevo una bandana, llevo el, 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 la carcasa para meterla en el agua, con una cuerda para que no se me, para que no se me pierda en el agua, ¿eh? Y tiene bastante capacidad, ¿eh? Ya os digo, me gusta mucho, las gemalleras son bastante potentes, me gusta mucho. Y luego lleva en, 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 al final, en el, aquí, la parte, digamos, vamos a ponerla así para que lo veáis mejor. En la parte de atrás lleva una cremallerita aquí, también, en la que yo llevo, pues, en este caso llevo un libro, ¿eh? Y a veces llevo papeles y demás. Y por la parte de atrás lleva, también, pues, para llevar, esto normalmente los americanos lo llevan, pues, para llevar una pistola, para llevar algo ahí, escondido. Lo de las armas, que les mola mucho lo de las armas. Y como no se lo prohíben, pues, mirad. Y luego lleva, el, la parte de, que va hacia el cuerpo, con este tejido que veis, que es bastante, eh, agradable al, al tacto y demás, que en, para sudor y demás, y, 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 y los dos, que llevan como dos, dos bolsillitos, pero yo aquí no suelo llevar nada. Porque como va para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, se cae. Luego lleva sistema MOLI, en, en, aquí, ¿veis? En las, en las solapas y en los laterales. Ahí lo veis, que llevan los laterales para el sistema MOLI. Y en este llevo, pues, un, un, una bolsa, que la habéis visto muchas veces, un Rolly Polly, de esos que lo abres. Eh, lo abréis, se abre y, 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 pues, para llevar, pues, una bolsa, para llevar cosas. Yo voy recolectando, pues, si, hay que echar madera y tal. Y lo llevo, normalmente lo llevo en el cinturón, pero ahora, últimamente lo llevo ahí, porque como no salgo al, al campo prácticamente, ahora en, en, en verano, porque no se puede. Jejeje, jeje, jeje, y lo llevo ahí recogiendo. Y un trípode que llevo aquí, de estos, y tal. A ver, hombre. Bueno, ese es el, esta es la, compañeros, esta es la bolsa que suelo, suelo llevar, pues, voy con la, con la mochila detrás, y esta, me la pongo, me la pongo de, de, de bandolera, y la llevo hacia delante, a ver si podemos verla, la llevo hacia delante, y llevo la cámara, y, y, baterías, la otra cámara, y tal. Un pequeño trípode, es muy cómoda de llevar, y, y, muy barata, creo que, creo que, costó, 18, 20 euros, una cosa así. Muy barata. Eh. Bueno, pues este es el vídeo de hoy, hoy no hay ningún tipo de, de prohibición. Eh. Y. La lleva mole abajo también, que se me ha olvidado decirlo, por si queréis llevar algo enganchado aquí, con, con algún sistema, algún, un, un jersey, una chaqueta, lo que quieras. Está muy bien. Yo la, la llevo mucho. Eh. Algún, algún amiguete se la, se la ha pillado también, le ha gustado muy bien. Pero ya no sé, creo que eran en, 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 era una, la pillé en una tienda de, de Airsoft. ¿Sabéis? Está. Y. Y muy bien. Bueno amigos, pues nada, ya hasta mañana, eh, ya nos veremos en otro, súper excitante vídeo de Gabriel Zalbe. Mañana sí que, sí que voy a sacar otro elemento con polémica. Con polémica no, con, porque polémica no hay ninguna, no se puede y no se puede, punto. Es que no hay nada que opinar, es, las cosas o se pueden hacer o no se pueden hacer. Y en el monte, eh, ya os digo, casi nada se puede hacer. Y el elemento de mañana, pues tiene mucho que ver con, con, con otra, eh, con otra prohibición bastante puñetera. Para nosotros. Venga, pues ya nos vemos mañana, eh, voy enseguida a subir a un ordenador y en 10 minutos, está ahí, lo vemos y hablamos y nos lo pasamos súper bien. Venga. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, suscribiros, suscribiros, pues estoy notando que mucho lirili y poco suscribirse. Eh, que suscribís en todo, en todos los demás compañeros y en mí no se suscribe nadie. Estoy muy enfadado. Venga, hasta mañana compañeros, compañeras, amigos, amigos, jungla, vamos a por ello.